Hoy no somos muchos, somos solo 13. Como siempre, si tienen alguna pregunta, me interrumpen durante la explicación. Voy a conectar el conectable para compartir pantalla. Bueno, esto fue lo que vimos la semana pasada. Vimos el ejemplo de Merge Sort. Teníamos a un lado la descripción del algoritmo en términos simples y a la izquierda teníamos en esta, no sé si se ve el puntero, o sea muy poco, pero... En esta zona a la izquierda teníamos entonces los tiempos. Entonces, para recordar un poco, Merge Sort toma una secuencia de elementos que quitan un arreglo de 1 de n. Y si nosotros decimos que el tiempo de ejecución de Merge Sort es t de n, una función de n, entonces a la izquierda vamos a ir notando cómo los distintos etapas del algoritmo se van desarrollando y cuánto tiempo deberían tomar. En términos de n. Entonces, el algoritmo aparte que dice si n es 1, entonces estamos listos, terminamos, pues no hay nada que ordenar en realidad. Y eso toma un tiempo constante que el tiempo constante lo iríamos a denotar por θ1. Por lo tanto, en el futuro, cuando digamos tiempo θ1 quiere decir tiempo constante. Luego ordena recursivamente la mitad, la mitad inicial del arreglo, y la mitad final. Entonces, si para el arreglo completo esto demora tdn, entonces para cada mitad debería demorar tdn medios respectivamente. Por lo tanto, la suma de los tiempos que se demora son 2 tdn medios. Y luego, cuando tiene estas listas ordenadas ya, o sublistas, ya me muero, la junta es lo que es la rutina Merge. Y eso tiene un tiempo de tdn. Y aquí vimos la explicación de por qué la rutina Merge tarda θdn. Y luego, eso significa entonces que el Merge sort se demora un tiempo constante si n es igual a 1, o 2t veces n medios, n medios, más θdn si n es mayor que 1. Habíamos dicho la convención de que si nosotros teníamos notación asintótica en una fórmula, lo cual es un poco inconsistente, y vamos a considerar de que existe una función anónima de n que se puede reemplazar aquí. Tomamos la segunda expresión, porque la primera es constante, no es interesante. Entonces, a esta θdn lo reemplazamos por una función que va a ser c veces n. Y sabemos por la definición de θ que esto siempre es mayor o igual a la función en cuestión, etc. Así que, basta encontrar la constante C apropiada y podemos representar cualquier función que esté en ese conjunto de n. Entonces, para resolver, utilizamos la técnica del árbol recursivo. Y esa técnica toma la expresión que teníamos acá, completa para nuestro tiempo de ejecución, expresada recursivamente, y parte con aquellos términos que sabemos cuánto es su costo en términos de n. Entonces, ese término es cn que se repite acá, luego cada una de estas ramas representa una suma. Por ejemplo, 2tdn medios es lo mismo que esto. Cdn más tdn medios, c por n más tdn medios. Sin embargo, esto representa como la primera llamada del algoritmo. Cuando la función se llama la segunda vez, ya aparecen estas ramas de acá, tdn cuartos, que corresponden a la segunda llamada recursiva del algoritmo. Ya recuerden ustedes que siempre el tamaño se va reduciendo a la mitad, el tamaño de nuestro arreglo que estamos tratando. Entonces, una de las características de esta llamada recursiva es que reduce, parte del problema en la mitad, y ¿cómo se llama? Procesa las dos metas por separado. Vimos que, si nosotros seguimos desarrollando las llamadas recursivas de forma progresiva, vamos a tener que n se divide por 2 a la i, veces, y sabemos cuántas veces se divide por 2 n, para que llegue hasta el final, que ya no podemos seguir dividiendo por 2, cuando es aproximadamente 1. Entonces, llegamos a esta relación que n es aproximadamente 2 a la i, por lo cual, que dice que i veces es el logaritmo en base de 2 n, es decir, esto quiere decir que el número de hojas que tiene esto, de este árbol para acá, es logaritmo en base de 2 n, aproximadamente. luego, las hojas que tiene, el árbol cuando ya termina de ejecutarse, el número de hojas es igual a n, y cada una es una constante, ¿cierto? 1 en realidad, z de 1. por lo tanto, porque como n vale 1, cuando es una hoja, esto toma un tiempo constante de tabú. ¿Sí? Aquí vemos que c por n es el tiempo que toma en el primer nivel, en la segunda llamada es nuevamente c por n, así y así consecutivamente, todas las llamadas c por n, logaritmo en base de 2 n veces, ¿cierto? No refiero el número de niveles que tenemos. Esto significa entonces que T de n es O de C de n, logaritmo en base de 2 n, la notación asintótica ignora los términos constantes, los factores constantes, por lo tanto, este factor se descarta inicialmente, y hay otro factor que se descarta, que es la base del logaritmo, porque la base del logaritmo, esto puede ser logaritmo en base 10, un logaritmo en base natural, un logaritmo en base 2, base 3, lo que ustedes quieran, y eso en realidad se diferencia con cualquier logaritmo por una constante, por lo tanto, nosotros no vamos en el curso a referirnos a la base en la cual está tomada el algoritmo, porque según el teorema de cambio base de los logaritmos, esto es la diferencia de una constante, por lo tanto, se expresa así. Perdón. Gracias, Vicente, me recomienda limonada con miel, me la tomaré después de la clase. Muchas gracias. Me parece una buena, un buen consejo. No tenía idea. Gracias. Y luego vimos este algoritmo de ordenamiento en comparación con N cuadrado. Es decir, el algoritmo de ordenamiento primero que vimos, que fue un algoritmo de ordenamiento con insertion sort, que es un algoritmo, como les decía, basado en esto, cuando uno juega las cartas, como ordena las cartas, a medida que le da la mano, los va poniendo una al lado a la otra, hasta que las deja ordenadas para armar las escaleras, las escalas. Este algoritmo está esperado en ese ejercicio que uno hace cuando juega las cartas. Ese algoritmo tiene un tipo de ejecución en N cuadrado. Y aquí comparando, en el caso de, cuando N es 2 a la 10, 1024, tiene, en el caso de Merge sort, tiene del orden de 10 a la 4, el tiempo de ejecución proporcional a la 10 a la 4. Y, en el caso de Inception, son 10 a la 6. Así que, es enorme la diferencia. ¿Sí? Bien, vamos a continuar, vamos a ver en otra nota. No se nos ordene, eso también. Ya. Y, vamos a ver un poco, el, veamos cómo se aplica esto en otro ejemplo. Búsqueda binaria. ¿Qué es búsqueda binaria? Búsqueda binaria es, consiste en encontrar un número dentro de una secuencia ordenada de N números. ¿Sí? Entonces, si yo sé que hay una secuencia ordenada, entonces, tengo aquí, A, ¿cierto? Y, A va de 1 a N, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Para buscar, de forma eficiente. O sea, una manera de buscar, es irnos, de a 1 e ir de a 1 preguntando, ¿cierto? Eso sería como la forma un poquito de higienma. Lo primero que a uno se le ocurre. Y a todo esto, sugiero desconfiar de lo primero que a uno se le ocurre. Porque tal vez no es lo más eficiente, no es lo mejor. Entonces, si uno hace esto, ¿cuánto es el tiempo de ejecución? En lo que se llama una búsqueda secuencial. ¿Cuánto es el tiempo de ejecución? ¿N? ¿En notación asintótica? Estoy de acuerdo que es N porque hay que recorrerlo todo, ¿cierto? En el peor caso. Pero ¿cómo lo decimos en notación asintótica? ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Es O? ¿DN? O, DN. Exactamente. O, DN. ¿Por qué? Porque en el peor caso yo tengo que recorrerlos todos, ¿cierto? N elementos. Es decir, que mi elemento X está aquí al final. ¿Cierto? Entonces, mala suerte, como lo estoy diciendo secuencial, es O, DN. Podría estar al principio, en cuyo caso es θ1, ¿cierto? Es constante. Pero ese es el mejor caso, que no siempre se va a dar. Por lo tanto, es O, DN. Es una buena descripción del tiempo de ejecución de una búsqueda secuencial. Pero la búsqueda binaria consiste, ¿en qué consiste? Si yo sé que los elementos están ordenados. ¿Cómo diseño el algoritmo para que sea eficiente? Quizás una idea podría ser recorrerlo hacia algo así como dos punteros, uno que empieza al inicio al final y vayan yendo hacia el centro. Pero eso sería también secuencial, ¿verdad? Y ahí en el peor caso tardaríamos N medios, ¿cierto? Claro. Y N medios comparado con con N en notación asintótica es es O de N, ¿cierto? Está bien. Pero podríamos yo sé que están ordenados, entonces podríamos dividir el problema por la mitad. Es decir, voy y pregunto al medio. Comparo el número que yo busco con el elemento que está en la mitad de la regla. Cuando hay impar está exactamente en la mitad y cuando no, está por ahí cerca, uno más arriba, uno más abajo, ¿cierto? Por lo tanto, pregunto si es igual, perfecto, maravilloso, lo encontré en la primera pregunta, no tengo que seguir preguntando, se acaba. Pero si no, ¿qué hago? Pregunto, es mayor. El elemento que yo busco es mayor que el que está en la mitad. Por lo tanto, eso significa que está en la mitad superior de la regla, ¿cierto? Entonces, veamos. Comparo el elemento que busco en el elemento que busco x con a d ¿sí? ¿cierto? ¿está bien? Si x es mayor que a de n medios entonces ¿qué hago en ese caso? me paro en la mitad de la mitad de superior claro y eso sería equivalente llamar recursivamente el algoritmo con argumento con argumento esto lo vamos a denotar así a d n medios n ¿sí? y así sucesivamente hasta que o lo encuentre o se acaba luego por lo tanto esto el tiempo de ejecución teta 1 si n es igual a 1 ¿cierto? y t de n medios más teta 1 de la comparación si n es mayor que 1 ¿se entiende? porque aquí estoy dividiendo el problema en la mitad pero la belleza que tiene esto es que divido mi problema en dos pero hay una mitad que yo sé que no me sirve y esa mitad la descarto al descartar la mitad en realidad el problema se va reduciendo a la mitad por cada vez que yo llamo y eso hace entonces que vamos a utilizar esta expresión que t de n es t de n medios y vamos a decir que teta 1 es una constante solamente ¿sí? y ahora vamos a aplicar el árbol de recursión entonces esto nos queda c t de n medios n medios ¿sí? en la primera llamada en la segunda llamada es c t de n cuartos ¿cierto? que esto poca cara tiene ahora de 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 árbol pero bueno un árbol un poco degenerado digamos y esto en el fondo es c c ¿cuántas veces? n-1 n-1 no no porque recuerden que yo estoy dividiendo por 2 todas las veces o sea si yo tengo 100 la primera vez que llamo me queda un problema de 50 la segunda vez 2 a la n 2 a la n 2 a la n entonces si es 100 2 a la 100 es un número enorme grandísimo estoy haciendo crecer si yo un problema lo divido por 2 lo voy dividiendo por 2 lo voy dividiendo por 2 etc vaya ¿cuántas veces lo lo puedo dividir por 2? lo dividimos en base 2 de n exactamente por eso siempre lo digo cuando yo divido por la misma cantidad muchas veces del inverso exponencial por lo tanto esto es c log de n ¿cierto? y el tiempo de ejecución de notación aceptórica es o log de n para la búsqueda binaria y si tenemos 1 de 100 a ver ese no es muy buen número porque no es divisible por no es potenciador pero por ejemplo podríamos tener 128 ¿cierto? 128 es 2 a la ¿cuánto es? 7 7 exactamente 2 a la 7 por lo tanto si tenemos n igual a eso este t es aproximadamente 7 ¿sí? hago 7 preguntas 7 preguntas en el otro tengo que hacer 128 preguntas si n es 1024 aquí que es 2 a la 10 ya se me empiezan a olvidar más alto aquí tengo que hacer 10 preguntas y en el otro tengo que hacer las 1024 en el peor de los casos ¿sí? aquí esto es una aplicación del algoritmo o sea esto es búsqueda binaria que lo importante es que yo estoy dividiendo el problema lo hago más adelante que esta es una estrategia de diseño de algoritmos que se llama vivir y conquistar lo vamos a ver más adelante entonces cuando cuando tengo un problema de recursividad utilizo el árbol de recursividad para resolverlo ¿cierto? es lo que acabamos de hacer en los dos ejemplos anteriores en merge sort y en en búsqueda binaria lo acabamos de hacer pero podemos y en esos dos ejemplos hemos construido la relación la función del tiempo de ejecución tdn en función de las llamadas recursivas supongamos un ejemplo en el que no nos preocupemos de cómo construimos esa relación sino que supongamos que tenemos una cosa de esta naturaleza que tenemos que en una llamada recursiva se llama con el cuarto del tamaño del problema y en otra llamada recursiva se hace cargo de medio del problema de la mitad ¿cierto? y la y tiene un término cuadrático mi tiempo de ejecución entonces veamos cómo esta cómo podemos resolver el tiempo de ejecución de un problema de esta naturaleza no sé qué problema es esto es una cosa más bien abstracta para resolverlo en general eventualmente nosotros podemos tener algo muy complicado que haga algo así entonces aplicando la idea del árbol de recursividad tenemos nuestro término que sí sabemos cómo varía n que es este de aquí n cuadrado y por un lado vamos a tener una rama que se divide por cuatro y por otro lado vamos a tener una rama que se divide por dos ¿sí? ¿cierto? esto si seguimos desarrollando nuestro árbol tenemos por un lado tenemos que este n cuarto ahora lo elevamos al cuadrado ¿sí? y por un lado tenemos que la siguiente llamada este n a la 16 ¿cierto? cuatro lo dividido por cuatro eso es por el extremo izquierdo del árbol completamente por esa rama luego este que se va hacia el centro ya no se divide por cuatro sino que se divide por dos y tiene t de n octavos ¿cierto? por el otro lado es la la rama que se dividía por dos al cuadrado ¿cierto? y tenemos por un lado hacia acá se divide en cuatro y hacia el otro lado sigue dividiéndose en dos ¿ok? entonces por un lado ¿qué cosas podemos observar de este árbol? primero que es un árbol que que es asimétrico es cierto ¿se lo ven? los árboles que hemos visto Mercer las ramas todas serían por dos por lo tanto era era simétrico tanto por el subárbol izquierdo como el subárbol derecho este sin embargo es es diferente el subárbol izquierdo y el es el subárbol izquierdo que lo voy a marcar aquí con rojo el subárbol es divide por un número más grande ¿cierto? por cuatro por lo tanto esta rama de acá es más corta ¿cierto? porque en realidad ¿cuál es el largo de esta rama? que está la del extremo izquierdo estoy dividiendo por cuatro ¿cuántas veces puedo dividir por cuatro hasta que ya no puedo seguir aproximadamente ¿alguien? ¿alguien? me imagino que de nuevo tiene que ver con un logaritmo estamos preguntando la cantidad de veces que queremos ¿sería log base cuatro de la cantidad de exactamente sería el logaritmo por este lado en base cuatro de n ¿sí? por otro lado acá tenemos en verde una rama que es más larga que es la rama del extremo derecho esta rama tiene un largo que es logaritmo en base dos de n entonces sigamos desarrollando un poquito más la idea nuestro árbol lo voy a poner acá en el cuadrado en los cuadrados luego n 16 al cuadrado y así hacia abajo acá n octavos al cuadrado n medios n cuadrado n octavos al cuadrado y n cuartos al cuadrado y todo esto continúa así hacia abajo ¿cierto? sabemos que este extremo de izquierdo este extremo de izquierdo va a terminar antes es mucho más corto ¿sí? entonces ¿cómo podemos sumar esto? porque luego lo que tenemos que hacer nosotros es bueno acá decimos esto es n cuadrado ¿sí? esto es es n cuadrado factor de ¿qué cosa? el mínimo común entre 8 y 4 es 8 ¿cierto? ¿vale? esto es perdón 16 dólares 4 es 16 entonces tengo 1 más esto es 4 4 5 16 ¿sí? luego este de acá tenemos estos 64 sería el factor común el mínimo común múltiplo ¿cierto? entonces tenemos aquí 1 aquí hicimos 1 2 ¿cierto? acá esto cabe 16 en 64 cabe 4 veces 4 4 son 8 más 2 ¿sabes lo que estoy diciendo? 4 más 4 creo que tengo que hacerlo tengo que hacerlo pero 16 al cuadrado no es mucho más grande que 64 no porque es 8 al cuadrado esto tengo en realidad ah 16 al cuadrado tienes razón creo que es 2.50 estoy equivocadísimo estoy equivocadísimo muchas gracias ¿quién hizo esa intervención? yo yo pensé que el más grande era 8 y me mareé y en realidad 16 es 2 a la 4 ¿cierto? es el cuadrado 2 a la 8 y 2 a la 8 es 256 ¿sí? es decir esto es 2 a la 8 entonces aquí tengo 64 que es 2 a la a la 6 ¿cierto? entonces 64 es cabe ya a ver vamos a tener que hacerlo así 256 acá tengo 256 una vez acá tengo 64 una vez más 64 una vez más 16 una vez ¿cierto? 64 cae esto es 1 más 4 más 4 ¿cierto? 1, 1, 2, 4 y 16 vale son 4 son 8 veces ¿cierto? sí está bien tampoco me da 16 son 16 veces porque 16 al cuadrado ahí sí sí puedo hablar 4 ah exactamente 16 al cuadrado ya entonces esto es 8 más 9 25 25 sobre 256 n cuadrado ya y así entonces uno puede ver que aquí hay una relación es decir esto esto podría decir que esto es n cuadrado por 5 sobre 16 a la k ¿sí? para un nivel k aquí k igual 0 k igual 1 k igual 2 entonces a la 1 a la a la 2 ¿sí? pero eso suponiendo que todos las las ramas son hasta esos niveles existen digamos va a llegar un momento que las ramas de la izquierda como son más rápidas van a dejar de existir ¿cierto? entonces lo que podemos hacer podemos suponer de que todas siguen hasta la más larga ¿cierto? ¿qué estamos haciendo con esa suposición? a ver voy a explicar bien mi suposición porque en realidad no es muy claro lo que quiero decir es que voy a suponer que el lado izquierdo de aquí va a tener el mismo largo que el lado derecho y que el árbol es simétrico hasta el final claramente eso no es correcto ¿cierto? eso es una ahí estoy incurriendo en un error ¿qué error estoy incurriendo? mi pregunta es ¿estoy incurriendo en un error por exceso o por defecto? ¿estoy agregando más tiempo o estoy quitando tiempo? recuerden esto es en el fondo cálculo de tiempo entonces ¿estoy cometiendo un error por exceso o estoy cometiendo un error por defecto? ¿por exceso? diría yo exactamente estoy poniendo cosas que no están ahí ¿cierto? entonces yo puedo decir ahora como es por decir que T de N es menor o igual ¿cierto? que la suma de todas veces ¿cierto? es decir que la suma de de ¿qué cosa? sobre un K igual a cero hasta N cuadrado ¿cierto? N cuadrado de un K y ya vemos hasta un límite L ¿cierto? L ¿de qué cosa? de 5 sobre 16 a la K ¿está bien? el L ¿esto de qué? ¿está bien? ¿está bien? esto de aquí esto es menor que 1 ¿cierto? por lo tanto esto es equivalente que tenemos una suma que es igual a 0 a L de una tasa menor que 1 elevado a la K y esto es menor que esto ¿cierto? de R a la K ¿cierto? ¿están de acuerdo con esa serie de de pasos? Werner disculpa ¿qué es L exactamente? ¿es como el largo del camino más corto? L aquí pues claro logaritmo base 2 de N podría ser ¿sí? veces pero yo lo quiero acotar por arriba entonces no me estoy preocupando por L porque en realidad estoy diciendo bueno supongamos que esto es menor que infinito ¿cierto? Entiendo entonces la lógica porque esto converge eso es lo interesante que si bien es cierto L es función de N como tú muy bien señalas es función de N esa función de N yo la puedo acotar por una constante por arriba y eso es lo que estoy haciendo estoy diciendo bueno supongamos que no es función de N sino que es infinito ¿cierto? esto es converger ¿qué es lo que me da? esto ¿cuánto da esto? 1 partido por 1 menos R ¿cierto? correcto es lo que dije ¿no? yo creo no recuerdo de serie pero es que es muy simple la suma S es 1 más R más R a la L y R veces R es es mejor acordarse de esto siempre R a la L más 1 entonces esto es en mi suma que le quito 1 y le agrego el R a la L más 1 ¿sí? por lo tanto R S y aquí aprovecho de pasar este para el otro lado entonces me queda menos S igual a R a la L más 1 menos 1 y esto no es ningún problema ¿sí? factorizo S me queda R a la L más 1 menos 1 partido por R menos 1 ¿sí? cuando yo hago atender L infinito este factor como es menor que 1 esta potencia se hace 0 y esto queda entonces que S es 1 sobre R menos 1 ¿sí? lo que está acá ah me equivoqué es menos 1 eso 1 menos R como muy bien lo he puesto ¿está bien? demostré eso entonces ¿esto qué es lo que es? esto es una constante ¿sí? es 1 menos R si es 5 sobre 16 eso es ¿cuánto esto? es 16 partido por 16 menos 5 11 ¿sí? eso es pero es un número da lo mismo o sea es una constante por lo tanto tiempo de ejecución es O de N cuadrado ¿se ve? bien ese es el método que tenemos en general por resolver hay otro más que aplica inducción en general las primeras veces que me enseñaba el curso que me enseñaba pero en realidad ese de aplicar inducción requiere tener como cierta experiencia porque uno uno dice supongamos que las soluciones de este tipo y después tiene que mostrarlo por inducción si esa afirmación es correcta o no y claro y uno puede demostrar que es correcta pero puede encontrar que funciones que que acotan el problema pero que no son ajustadas por lo cual se requiere más experiencia y me parece más difícil de de utilizar sobre todo cuando uno está partiendo en esta área el sin embargo hay otro método que es bastante mecánico para cierto tipo particular de de expresiones de recursividad que es bastante fácil de utilizar y se llama el método maestro ¿en qué consiste? el método maestro se aplica a a a a a expresiones de recursividad que son de la forma t de n igual a veces t de n sobre b más una función de n ¿sí? donde a es mayor igual a 1 y b es mayor estricto que 1 ¿por qué? o sea b si estoy dividiendo el problema por algo si b es menor que 1 en realidad no estoy dividiendo el problema lo estoy aumentando lo cual no tiene mucho sentido desde una perspectiva del algoritmo de dividir para reducir el problema además f de n es positiva asintóticamente ¿qué quiere decir esto? quiere decir que f de n es mayor que 0 para todo n mayor o igual que cierto n0 ¿sí? puede tener ciertas fluctuaciones pero a partir de cierto valor de n ya no tiene valor negativo sino que es estrictamente positivo entonces lo que hace este método este método compara compara f de n con n elevado al logaritmo en base b de a que si ustedes me creen está por ahí en el libro guía está la demostración pero ustedes me pueden creer que esto corresponde si quieren creerme si no vayan a buscar la demostración que esto corresponde al número de hojas de largo alta recursiva ¿sí? entonces ¿cómo hace esta comparación? toma el caso 1 donde dice que si f de n es o de n elevado al logaritmo en base b de a menos un epsilon con epsilon estrictamente mayor que cero no puede ser cero entonces algo dice que no quería ser en fin tengo que ver aquí entonces el tiempo de ejecución es o de n elevado al logaritmo en base b de a ¿esto es un teorema? así es en realidad en el libro si ustedes ven en el libro texto guía buscan el método maestro a todo esto el libro está en la biblioteca electrónica de la universidad por lo tanto ustedes pueden bajarlo o pueden acceder de forma legal a su versión digital así que búsquenlo introduction to algorithms lo puse la primera vez que partimos si ustedes ven ese libro en el texto guía aparece esta forma que estoy aquí que es la forma que me parece más fácil de manipular el teorema y de obtener resultados con él aparece como un corolario un ejercicio resuelto ahora si ustedes buscan el método maestro en en wikipedia aparece como algo parecido con usted caso 2 f de n si f de n es teta de n elevado al logaritmo en base b de a por el logaritmo a la k de n para algún k mayor o igual a 0 en este caso puede ser 0 entonces t de n es teta de n elevado al logaritmo en base b de a por por el logaritmo a la k más 1 de n tenemos luego el caso 3 y último que dice que dice si f de n es es omega de n elevado al logaritmo en base b de a más un epsilon para epsilon mayor que 0 y a veces f de n sobre a es menor o igual a 1 menos epsilon prima por f de n para también epsilon prima mayor que 0 si se dan estas condiciones ambas entonces t de n es teta de f de n tengo que hacer una pausa chicos voy a detener la grabación y esa es la es lo que se llama el método maestro que en el fondo uno tiene que evaluar si primero si mi 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 de esta forma por ejemplo este ejemplo que vimos no es de esa forma o sea en este en este ejemplo no nos queda otra alternativa que ocupar el árbol de recursividad y ya está no nos sirve otra cosa pero si ocurre que de esta forma lo segundo que tenemos que ver es que si f de n es positiva sintóticamente si otra cosa tampoco nos sirve si otra cosa probablemente tampoco es un tiempo ejecución no podemos utilizarlo teniendo esa forma del problema tenemos que evaluar si f de n es o bien en el caso 1 yo la puedo expresar como una función que pertenece a este conjunto que es o de n elevado al logaritmo base b de a menos un épsilon para un épsilon mayor que cero no necesito calcularlo necesito saber que existe ya está por lo tanto puedo decir inmediatamente cuánto es el tiempo ejecución sin mayor dilación sin mayor dilación de forma análoga si puedo demostrar que f de n es una función teta de n elevado al logaritmo en base b de a por el logaritmo a la k de n por algún valor de k puede ser cero y si es cero aquí nos queda logaritmo a la 1 entonces puedo decir inmediatamente cuánto vale t de n y lo mismo en el caso 3 veamos un ejemplo ejemplo que tengamos reciente merge sort dijimos que merge sort era t de n era dos veces t de n medios más teta de n cuadrado ¿sí? más tn pero ya estoy inventando ¿cierto? ¿es correcto esto o cierto? ¿no? ¿me acordé bien? que me puede tradicionar la memoria sí me parece que sí ¿no? porque este tiempo de acá correspondía al al tiempo de merge y el merge esa rutina lo hace en tiempo lineal así que esto es teta de n y esto merge sort divide en dos su arreglo la parte inicial la parte final y así recursivamente por lo tanto esta sí es la expresión de merge sort proceder ¿el número que está al lado de la t dice que cada nivel tiene el doble que el anterior? este este de dos que está aquí ¿no? sí que sería el número a en nuestra situación eso quiere decir que en el caso del merge sort yo tengo un un algoritmo A o sea perdón un arreglo A de tamaño 1 a n y luego la primera vez la segunda esto es inicialmente ¿cierto? la primera vez que lo llamo lo que hace el algoritmo me lo parte en un algoritmo A que va de 1 a n medios y otro A' que va desde que va desde n medios a n ¿sí? y luego la segunda la vez siguiente es va este se divide ahí en n medios a n a 3 n cuarto de 3 n cuarto a n ¿cierto? y este se divide también en dos así de 1 a n cuarto de n cuarto a n medio y así sucesivamente ¿cierto? el 2 tiene que ver con que se llama la rutina se llama la función se llama recursivamente dos veces se llama una vez con la mitad inicial esta y otra vez con la mitad final esta otra de acá ¿queda ¿queda clara la respuesta? ¿respondí tu pregunta? sí sí profesor sí Werner Werner no, tampoco me gusta el profesor ¿saben? eso es parte de mis manías pero ustedes saben qué es lo más importante de todo esto que a las personas hay que tratarlas como a ellas les gusta que las traten en todo aspecto entonces si uno no sabe cómo tratar el fin pregúntenme bien entonces tenemos esta expresión de aquí que y apliquemos es veamos el teorema es de esta forma a por t de n sobre b sí porque es dos veces t de n medios es decir a vale 2 b vale 2 y luego vemos f de n es asintóticamente positiva sí asintóticamente positiva y línea de n ¿cierto? ya entonces a n es igual a 2 b es igual a 2 por lo tanto esto implica que n elevado al logaritmo en base 2 de 2 es n ¿sí? bien eso eso es algo que siempre en el método maestro tenemos que hacer n que en el fondo n elevado al logaritmo en base 2 de b sobre a o sea en base b de a es n elevado al logaritmo de 2 de 2 y esto es 1 en ese momento esto es n ¿sí? y f de n es teta de n ¿cierto? entonces se pregunta el millón aquí es el caso 1 n elevado al logaritmo en base 2 de 2 es n ¿cierto? por lo tanto el épsilon para que fuera el caso 1 el épsilon tiene que ser mayor que 0 estricto no puede ser 0 por lo tanto en el exponente de la n que es 1 exacto no es más o menos 1 no es menos de 1 es 1 exacto épsilon no podemos encontrar ningún épsilon mayor que 0 que haga que f de n sea coincida con un f de n en el caso 1 no lo es veamos el caso 2 tenemos esto de acá este término vale n ¿cierto? f de n es también teta de n entonces tenemos esta parte y tenemos un logaritmo a la k de n k puede ser mayor igual a 0 si k es 0 esto es 1 ¿cierto? entonces nos queda exactamente que f de n es teta de n que es nuestro caso entonces es el caso 2 con k igual a 0 y esto implica entonces que t de n es teta de n por el logaritmo de la k más 1 k es 0 por lo tanto queda log de n y así en el chacquillo resolvimos el problema ¿sí? que otro el de insertion sort no recuerdo cómo era no insertion sort no lo calculamos en términos de tdn ya se ve n cuadrado ese no es ni siquiera es que ese no es recursivo insertion sort era iterativo y esto acuérdense el árbol de recursividad y el método maestro son para algoritmos que son recursivos supongamos que tengo otro ejemplo un algoritmo cuya expresión tdn es cuatro veces t de n medios más n ¿sí? en este algoritmo esta expresión es a o sea este número es a este número es b y esta es fdn ¿sí? o por lo tanto n elevado al logaritmo en base v de a es n elevado al logaritmo en base 2 de 4 lo cual es n cuadrado ¿sí? y fdn es o de n ¿cierto? entonces volvemos a revisar el teorema normalmente en las pruebas esto yo lo entrego así escrito tal cual como está acá no lo tienen que memorizar tienen que saber usarlo entonces primero es es efectivamente una expresión de recursividad de esta forma fdn es n por lo tanto es asintóticamente positiva y preguntamos fdn es o de esto ¿cuánto es? en nuestro caso es n ¿cierto? menos un épsilon si nos fijamos esto es n cuadrado perdón y fdn por lo tanto podemos decir que es o de n cuadrado menos uno ¿sí? entonces esto implica que sería el caso uno con épsilon igual a uno ¿sí? en ese caso entonces tdn es no me acuerdo lo que decía el caso uno lo podemos ver es o dn elevado al logaritmo de b en base a o sea al logaritmo de a en base b lo que es esto es o dn cuadrado veamos otro ejemplo el mismo caso pero esta vez en vez de tener un término unido en n tenemos un término cuadrático dn y si ustedes se fijan habíamos dicho esto es lo mismo que acá esto es lo mismo lo voy a copiar como es lo mismo si porque esto es 4 2 4 2 4 2 etc n cuadrado ¿sí? entonces el caso uno veamos el caso uno si no funciona dice que f dn es n cuadrado menos un epsilon pero f dn es exactamente n cuadrado por lo tanto no hay ningún epsilon mayor que 0 para que esto quede igual a n cuadrado que el numerador que igual a 2 no existe el siguiente f de teta f de n es teta de n cuadrado por el logaritmo de k si k es 0 esto funciona entonces esto sería el caso 2 nuevamente con k igual 0 entonces esto implica que t de n entonces sería teta de n cuadrado logar n y así ¿cuántos tiempos nos quedan? quedan 20 minutos ¿se entiende? ¿cómo se utiliza el método maestro? ¿alguna pregunta? no si no hay preguntas entonces continuamos y lo que vamos a continuar es con una de las pocas estrategias que hay para así difundir y conocidísima para construir a los mismos esa estrategia se llama en latín porque este es así de antiguo esta estrategia se llama divide et impera que en español que en español sería dividir y conquistar ¿sí? y esta frase ¿a qué se le atribuye dividir y conquistar? Julio César ¿no? me parece en el tiempo del imperio romano bueno esta estrategia consiste en que yo tengo un problema de cierto tamaño y lo que hago es dividir ese problema en problemas más pequeños que son más fáciles de resolver y cuando tengo la solución la junto para hacer una solución global hay gente que le ha cambiado el nombre esto no le ha cambiado o ha utilizado cosas similares por ejemplo en Big Data ustedes saben lo que es Big Data ¿no? cuando tengo muchísimos datos es increíble la gente con un nombre tan tan autológico cuando yo tengo un sistema de Big Data por ejemplo Hadoop Hadoop lo que hace es que hace un sistema distribuido y Hadoop es la versión en código abierto del sistema de archivos de 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 almacenamiento de Google Google tiene muchísimos datos entonces necesita una manera de almacenar esa información y luego de poder accesarla y ellos lo que hacen distribuyen en distintos computadores parte de los datos y cuando yo voy a resolver un problema ellos le llaman Map Reduce ¿qué quiere decir? que yo mi problema lo mapeo en esas máquinas más pequeñas que tienen menos que tienen almacenamiento local y que en su conjunto de todas las máquinas hacen el almacenamiento global resuelvo el problema ahí y luego reduce quiere decir que entrego un resultado local y armo con cada uno de los resultados locales algo resultado global y en el fondo es otra manera de decir divide y conquista entonces esta estrategia consiste consiste en que primero dividir el problema además esto puede tener lecturas políticas en el caso de divide y de impera nació como una estrategia política dividir el problema en sus problemas más pequeños más pequeños esta última parte es es súper importante si yo no lo si yo estoy de alguna manera agrandando mi problema la frase se explica sola estoy agrandando mi problema no lo estoy reduciendo lo estoy simplificando tiene que ser en sus problemas más pequeños conquistar hay que resolver en el fondo cada su problema recursivamente y tres combinar las soluciones ejemplos de esto ya hemos visto merge sort que otro ejemplo la búsqueda binaria en el caso de la búsqueda binaria dividía el problema en dos y una de las mitades la descarto por lo tanto en cada llamada recursiva mi problema se va reduciendo efectivamente la mitad y es por eso que tiene un tiempo de ejecución logarítmica en comparación con un por ejemplo con merge sort que yo no descarto nada porque estoy ordenando no puedo descartar nada si pudiera descartar sería maravilloso pero no es así sino que divido en dos partes iguales lo más parecida iguales me arreglo y llamo la función en cada uno de ellos y y combino las soluciones con el merge en tiempo lineal en el caso de de combinar las soluciones en búsqueda binaria es trivial porque es la encontré o no la encontré básicamente no hay nada que buscar buscamos veamos por ejemplo cuando yo quiero hacer algo tan simple como la potencia de un número la potencia entera no la potencia general supongamos un número x que es distinto cero por favor para no obtener el problema y un entero n mayor o igual a c y queremos calcular x a la n es decir bueno que gracia tiene esto bueno si es que es muy grande la multiplicación puede ser cara y el algoritmo ingenuo naif que es lo primero que a uno se le ocurre imagínense que x es una matriz y la quiero multiplicar n a veces así que la multiplicación puede ser cara puede ser un número que tenga muchos dígitos puede ser x es una matriz x puede ser un tensor algo más complejo por lo tanto llegar a multiplicar hacer un for que sería el algoritmo naif que sería pescar el x y multiplicarlo por x y así n veces para obtener como resultado aquí la n esto tiene un tiempo de ejecución z de n ¿cierto? es lineal en n pero ¿en qué consiste? o sea pero yo podría entonces aplicar en esta cosa este problema que es tan frecuente tratar de hacer un algoritmo más inteligente y más eficiente utilizando dividir y conquistar entonces si ustedes se fijan yo puedo este producto lo podría yo puedo decir que x a la n es x a la n medios por x a la n medios si n es par bien digo y x a la n menos uno medios por x a la n menos uno medios por x si n es impar ¿sí? y en realidad como como este número no necesito repetir dos veces el x a la n tiene medios porque lo calculo una vez solamente ¿no? no lo necesito hacerlo dos veces por lo tanto si se fijan esto se parece un poco a búsqueda binaria porque yo divido en dos mi problema y una de las mitades no necesito volver a calcularla con que calcule una ya es suficiente ¿sí? por lo tanto esto en tiempo de ejecución es t de n medios aproximadamente más un teta uno que es la multiplicación cuando tengo que juntarla las 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 soluciones y esto es teta log n como ya habíamos visto en el caso de la izquierda ¿cierto? entonces en el en el en el en el caso de algo tan simple como llegar voy a multiplicar si eres muy grande o si el costo de multiplicación es muy alto dependiendo las cosas que esté multiplicando puedo utilizar dividir y conquistar y y y producir un algoritmo muchísimo muchísimo más eficiente que el algoritmo naiv bien el ejemplo que me queda es un poco largo así que vamos a dejarlo hasta acá la próxima clase que entiendo va a ser el martes no el martes de la próxima semana sino el martes de la semana subsiguiente ¿verdad? claro creo que es 27 por ahí de la semana subsiguiente el martes bien digo 27 de octubre pues entonces nos vemos ahí cualquier pregunta si tienen me la pueden hacer llegar por mi correo o si es pregunta de contenido me la pueden hacer llegar también al foro yo prefiero que las preguntas que tienen que ver con no entiendo esto o tengo algún problema con esto en cuanto a los contenidos del curso me la hagan por el foro en aula de esa manera se las contesto a todo el mundo una vez ¿ok? bueno ¿es de contenido o es de administrativo? administrativo entonces para parar la grabación